saludos mis amigos de youtube es porque se encuentran muy bien que se encuentran maravilla nos encontramos en un nuevo vídeo para la serie de Rotom Bus Simulator en PC en esta ocasión les traigo el inventario de las teclas de cada una de las funciones del autobús en el juego de Rotom Bus Simulator en su versión urban o coach pero antes de que pasemos al vídeo les pido de su amable comprensión a que me apoyen con una gran suscripción con su valioso like y un comentario si es que el vídeo fue de tu agrado y de tu gran ayuda yo te lo agradeceré demasiado sin nada más que decir comencemos con el vídeo comenzamos con la rueda del mouse para acercar o alejar la vista del bus utiliza las teclas control alto shift para usar la consola central del autobús esta vista la tendrás presionando la tecla c presiona la tecla alt de tu teclado para acceder al menú de opciones en las funciones de tu autobús y del juego puedes explorarlo y controlarlo usa la tecla esc o escape para acceder al menú de pausa presiona la tecla f1 para cambiar el modo de cámaras en la cámara interna usa f2 para mirar a la izquierda y f3 para mirar a la derecha puedes hacer zoom con la rueda de tu mouse utiliza la tecla f4 para acceder al menú de extras presiona la tecla c para entrar a la consola central de tu autobús puedes hacer la combinación de control más los números 1 2 3 4 o 5 utiliza las teclas f5 y f6 para abrir o cerrar las puertas para cambiar el lado de apertura de puertas utiliza la tecla f11 del mismo modo usa las mismas teclas para abrir o cerrar las puertas haz la combinación de la tecla control con la barra de espacio para quitar o poner el mapa usa la tecla de retroceso para acceder al menú de selección de controles explora sus funciones para activar el retardador usa la tecla y para subir la intensidad y con la tecla te puedes reducir el retardador presiona la tecla e para encender la electrónica de tu unidad el ventilador las puertas y las luces dependen de esto la tecla l es para encender las luces bajas y presiona f para encender las luces altas usa la tecla n para poner en neutral la unidad y la tecla r para hacer la maniobra de reversa para controlar tu autobús la tecla doble u es para avanzar la s para frenar a para la izquierda y la tecla de para la derecha usa la tecla de punto para poner o quitar el freno de mano usa la tecla de cerrar signo de interrogación para encender la direccional izquierda y la de abrir interrogación para la derecha presiona la tecla b para encender las luces altas y presiona la tecla h para tocar el pito o el claxon como lo conozcan usa la tecla u para controlar funciones de hora y clima explora el menú presiona la tecla quinta para encender laegema el aire acondicionado usa la v más el número 5 o 6 para reducir o aumentar el aire y presiona la tecla 9 para encender el ventilador para apagar el aire acondicionado presiona la tecla v más 1 puedes usar la consola del autobús para controlar los efectos del aire acondicionado como nota sólo funciona en autobuses que cuentan con el aire acondicionado usa la letra y para activar la cámara libre o la cámara 0 mueve los controles con w s a o d para colocar el bus en el pavimento usa la combinación de shift y haciendo clic en tu mouse usa la tecla q para encender o apagar los limpiaparabrisas aumenta o reduce la velocidad en el menú de la tecla alt para encender tu unidad presiona la letra e y después mantén presionada la tecla m para apagar el motor de tu unidad presiona la tecla control más la tecla m si va sobre la marcha presiona la barra de espacio para frenar es un sustituto del freno de servicio por último presiona la tecla z para mostrar mensajes mostrados en script aunque no sé para qué funcione esto si me faltó alguna función dejaré la lista completa en la descripción y bueno mis amigos este fue el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y espero que les haya funcionado recuerden que si tienen alguna duda me lo pueden dejar aquí en la caja de los comentarios y reitero mi posición de pedirle su valiosa suscripción un hermoso like y sobre todo su comentario para resolverles cualquier duda sin nada más que decir como siempre les digo nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete!